El suspenso todo el tiempo, en todo momento, es increíble lo que sucede con esa obra. Y lo que va diciendo el público, porque por un lado escuchaba a una de las chicas que tenía cerca en la otra fila, decía, pero decilo, decilo, te quedes callada, tenía una desesperación. Que está bueno porque uno está más acostumbrado al cine. Ayer se fue una persona de la función y nos decía, nos tuvieron atornillados a la butaca, atornillados, no volaba una mosca. Bueno, ahí estamos, ahí vamos a acercarnos a la sala Pablo Neruda, donde se encuentra la verdad en Sartita, separándonos, están todos los actores preparados para salir al cuarto de Verónica. La obra es tremenda, es una obra de terror, es un thriller psicológico. La obra te lleva de las narices como público y vos creíste que ya sabías por dónde iba y no, eso es buenísimo. Lo único que se puede contar es el principio. Y ahí lo tengo que dejar. No, 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 ya está. Yo compré. ¡Ay, no puedo! Yo compré. Y la gente, vos escuchás qué hace. ¡Oh! ¡No! O que van comentando, no, porque entonces ahora... Mucha gente hablando, pero excelente, excelente, esta obra, magnífica. La verdad que hemos recibido críticas espectaculares. ¡Epectaculares! Pero yo la veo a Silvia ahí hablando tan dulce, tan tranquila y todo, y no puedo dejar de pensar. Imaginándote, interpretando esta obra que estás haciendo en el cuarto de Verónica, ¡qué de terror! Unas ganas de ir me da. Es buenísima la obra. Es muy buena la obra. Me da miedo. Me dio miedo. ¿Miedo? Sí, sí, sí. De eso se trata. Sí. No hay tantas propuestas de suspenso en teatro. No, la gente dice que está atornillada las butacas de la sala. Este elenco formidable que esta semana ha vuelto a estar en el teatro con un éxito increíble. Está haciendo una obra de teatro y la está rompiendo, te diría, la obra éxito de este año. Y el final es sorpresivo. La gente dice, no, 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 no puede ser. La puerta es protagonista y en algunos momentos tiene que abrirse. Es el autor del bebé de Rosemary. Ah. Tiene como esa cosa de que... Te hace pensar, no puedo ser tan mal pensado. Qué parte de la obra estás. Soy un poco de todo. Opa. Soy un poco de todo. No tuviera oportunidad de ir a verlo, pero ya me estuvieron chumeando un poco. Tienes que venir. Sí, voy a ir. Es increíble. Novedoso eso. Un poco habitual. Suspenso, misterio. Si quieren que la piel se les erice, venga a ver el cuarto de Verónica. Yo tengo duda de qué pasará en el cuarto de Verónica.